Hay nuevo refuerzo en el club deportivo Guadalajara, sí, una contratación inesperada, la de Teun Wilke, así es, que ya fue presentado oficialmente como elemento rojiblanco, que aunque en primera instancia llegará a formar parte del tapatío en la liga de expansión MX, se espera que pronto dé el salto al primer equipo rojiblanco y ya ahora que ha sido presentado como refuerzo de Chivas, no tardó absolutamente nada en engrandecer a la institución y de paso podemos decir que burlarse de la América. ¿Por qué esta burla? Pues porque hay un contexto muy interesante detrás de todo esto y ese es el tema hoy aquí en Agustín Fútbol News Teun Wilke, alguien que sin duda alguna ilusiona con que pueda trascender en el rebaño sagrado y del que se tienen muchas expectativas, que ojalá las cumpla, así que sin más preámbulo, ya arrancamos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en un nuevo video hoy aquí en Agustín Fútbol News con una noticia sorprendente. Prácticamente les puedo decir que piden un deseo porque hay nuevo refuerzo en las Chivas, en la institución rojiblanca. Un hombre que no vimos venir y que efectivamente sorprende e ilusiona a muchos en la institución rojiblanca y estamos hablando ni más ni menos que de Teun Wilke o Teun Wilke. Si alguien tiene la pronunciación correcta, discúlpenme, apenas estamos enrolándonos con él, seguramente ya con el paso del tiempo su nombre nos quedará más que claro, pero bueno, le vamos a decir que un Wilke, ¿no? Como para ponerlo como lo leemos, que de repente es más fácil para nosotros, pero si no es la pronunciación correcta, obviamente desde aquí les pido una disculpa y que iremos corrigiendo este hecho, ¿no? Pero es nuevo refuerzo de 21 años que llega procedente del fútbol de Europa y que, insisto, emociona su llegada y emociona todavía más porque de repente ya tiró pedradas a otros equipos y ese es el tema hoy aquí en Agustín Fútbol News. Gracias por su apoyo siempre, gracias por seguir en este proyecto y arranquemos sin más preámbulo con la información. Teun Wilke es nuevo refuerzo de las Chivas y prácticamente desde el inicio ya se ha burlado de las Águilas del América. Empecemos pues con la noticia de que el delantero ha llegado a la institución Tapatía firmando en primera instancia con el Tapatío, ¿no? para militar en el equipo de la Liga de Expansión MX, pero con el objetivo de que en el corto o mediano plazo a más tardar se convierte en atacante del primer equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. 21 años para el nacido en tierras cretanas, pero que también tuvo la oportunidad de jugar para la selección de Países Bajos, ¿no? Porque también allá pues tenía la oportunidad de estar presente, pero que aún así incluso ha pasado por categorías inferiores, ¿no? La joya es rojiblanca y bueno, nacido en Querétaro, Wilke es uno de los jugadores promesa de México, ha estado bajo la mirada de más de un equipo nacional, entre que bueno, Chivas se quedó a final de cuentas con su traspaso por sus excelentes condiciones físicas y deportivas, ¿no? Con 21 años, el México holandés firmó por 3 años con la entidad Tapatía y es un fichaje que cuenta con recorrido en el fútbol internacional, ya que en el 2018 inició su aventura con el Giribindolanda, 3 años más tarde llegó al espalda de Inglaterra para, perdón, para el espalda de Italia, para posteriormente ser cedido al fútbol de Bélgica en categorías inferiores, ¿no? Registrando ahí 17 partidos, 11 goles y 4 asistencias, además de que por supuesto ha estado en procesos de inferiores de la selección mexicana en la sub-18 y sub-21 y que con esta última disputó el torneo Maurice Revelo. Esa es la información que bueno, nos cuentan en el internet y en redes sociales de él todo su recorrido, ¿no? ¿Por qué se burla de la América? ¿O por qué así lo veo yo? ¿O por qué así lo vendo yo? Contexto. Durante mucho tiempo, mucho tiempo y sobre todo en los últimos meses, se dijo que Tim Vilke ya era nuevo refuerzo de las águilas de la América. Ya había edits, ya había fotografías con él portando la playera de la América y por supuesto que la afición azul crema estaba emocionadísima con su llegada. Lo veían como un jugador promesa, letal y bueno, ya todos estos buenos comentarios, Televisa también ya lo vendía mucho así. Pero ¿qué pasó? Pues de repente ya es presentado con Chivas y bueno, en primera instancia ya la afición de la América, pues ya muchos nos dicen, es un tronco, ¿quién es? Ni siquiera sabemos cuál es su recorrido, etc. Ya les cambió el discurso. Después vamos a ver la publicación del delantero en sus redes sociales tras ser presentado con Chivas que bueno, dice que es un honor estar en el equipo más grande y popular de México como las Chivas, acompañado incluso su fotografía de presentación firmando su contrato con un video en la porra en el Estadio Acron. O de la porra en el Estadio Acron, por supuesto que aquí no lo puedo poner, pero ustedes pueden ir a las redes sociales de Tim Wilke para comprobarlo. Pero el mensaje ahí está. El equipo más popular y grande de México, siendo Chivas hermano desde el primer día y burlándose de la América porque claramente es una pedrada. No me digan que no y lo hizo así porque Tim sabía que estaba siendo relacionado con el equipo americanista. No nos vendamos y no nos hagamos con que quiso quedar bien nada más con Chivas, etc. Había una pedradita por ahí y bueno, ya siendo rojiblanco Chivas hermano desde el inicio y que yo lo aplaudo, de repente estas publicaciones pueden ser de doble filo porque si triunfa diremos que bueno, mira como desde el primer día estaba enalteciendo el nombre del Guadalajara y si le va mal, evidentemente se dirá que es un agrandado, que no estuvo bien, etc. Eso poco importa en este momento. Yo sí destaco esto, a mí sí me gusta, a mí sí me gusta que los futbolistas se la crean desde el inicio cuando llegan a Chivas. Por supuesto que sí, con el respeto porque aquí no le está faltando el respeto a nadie. Sin embargo, los que ya sabíamos que estaba relacionado con el América y que entendemos un poco más allá del trasfondo, se sabe o se puede entender que hay una pedradita por ahí, pero que solamente en vez de generar polémica pues enaltece y emociona a la afición rojiblanca con la llegada de este delantero. Entonces, ahí está la publicación de Teun, ahí está lo que provoca y que bueno, ojalá sea un delantero que pueda entregar buenos dividendos, mucha expectativa con él y que insisto, el plan con él es que en el corto o mediano plazo suba el primer equipo. Si vemos la delantera de Chivas con un Daniel Ríos que con absolutamente nada sigue recibiendo oportunidades de jugar, con un Ronaldo Cisneros que aunque mucha gente sigue esperando mucho de él, no termina de explotar, con un Ricardo Marín que más o menos apenas quiere agarrar vuelo pero pues no sabemos si sí terminará de cuajar o no. Pues bueno, tener un elemento como él no te quita absolutamente nada. O sea, no, ahí es la posición o una de las posiciones más débiles de las Chivas entonces no te quita absolutamente nada. Y así se da el inicio del ciclo de Tim Wilke como nuevo refuerzo de las Chivas rayadas del Guadalajara. Habiendo dicho eso, déjenme en los comentarios qué opinan, ¿se emocionan o no se emocionan con él? Qué expectativa tienen, si ya lo subirían al primer equipo, si creen que es buena decisión que primero llegue al tapatío poco a poco. Todos sus comentarios son bienvenidos en este canal. Les agradezco como siempre toda su participación. Suscríbanse, ya superamos los 8300 suscriptores y vamos por la meta cortita para llegar a los 10 mil aquí, ¿no? Entonces suscríbanse, compartan el video para llegar a más Chivas hermanos y activen la campanita de notificaciones para que estén bien entrados cada que subamos un nuevo video. Mi nombre es Agustín Jiménez y nos vemos en la siguiente.